Ese juguito santo, mi vida, es dulcecito. Póngalo en una copa, mi vida, y es rosadito. Ese juguito santo, mi vida, es dulcecito. Y es rosadito, y sí, mi vida, puyas que dicha. Cuando se abren las cuba, mi vida, es pura chicha. Ya estamos trabajando en la fiesta de la chicha. Este 26, 27 de abril lo esperamos en el Bajo de los Rocos. ¡Salud! Soy Víctor Cabrera y lo espero en la fiesta de la chicha. A los amigos de Pelarco que nos están viendo, que vengan al Festival de la Chicha acá en el Guapi, Bajo los Rocos, los esperamos el 26, 27. En la medialuna. En la medialuna. ¡Gracias! ¡Gracias!